Las mujeres de mi tierra Eran los años 90 en Barranquilla, el mundo era muy distinto, no existían las redes sociales, nada de eso, ¿no? Cuando había un evento, un reinado, algo de modelaje, pues todos los pelados nos íbamos para allá y la modelo de moda era un mujer o no, 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 ahí en Barranquilla, una negrota espectacular y todos decíamos, esta mujer va a llegar lejos, y llegó lejos, y hoy está aquí conmigo en las mujeres de mi tierra porque es una de esas mujeres que nos llena de orgullo, Indira Serrano, gracias por ser una de ellas y por aceptar esta entrevista, bienvenida. Gracias a ti, Adolfo, y gracias por esta oportunidad y este espacio que me honra mucho. Sabíamos que ibas a llegar lejos, no sabíamos que tanto. Convertirte en una de las figuras del entretenimiento más importantes de Colombia, una de las grandes actrices porque con todo este recorrido ya podemos decir que hiciste historia, sigues haciendo historia porque no paras, no paras, siempre has estado proyecto tras proyecto, cada uno imagina un reto más grande y así lo has demostrado y así lo has asumido. ¿Qué tanto hay de esa mujer, de ese modelo espectacular que empezó allí en Barranquilla, que nació en Soledad, que se crió en Malambo, el orgullo de Malambo, puedes decir de Soledad? Esa chica que creció en Malambo, que estudió en Barranquilla, en la Universidad Autónoma, que era alguien con muchos sueños, que creía que se podía tragar al mundo, pero que no sabía cómo. Ahora ya no me quiero tragar al mundo, ahora ya tengo muchos cómos y también tengo mucha más tranquilidad. Estabas llena de sueños, pero los sueños han ido cambiando, se han ido transformando. De hecho, en aquella época ya que mencionabas, la autónoma quería ser diseñadora de modas. El sueño era completamente otro y si hay algo cierto es que te has transformado, te has rehecho. Yo he descubierto que los sueños son un mapa de ruta, ¿sabes? Y lo he descubierto por mi propia experiencia de vida. Cuando estaba chiquita yo no sabía muy bien por qué soñaba con ser diseñadora de modas. En una época donde ver desfiles de modas o ver revistas de modas no era lo más común, pero tenía eso como muy fijo en mi cabeza y por eso entré a estudiar en Autónoma y fue en la Autónoma que me descubrieron para entrar al mundo del modelaje. Y después soñaba con ser la mejor modelo del planeta y ser como Naomi Campbell, lo que sé yo. Y eso no pasó, tal cual. Sí, tuve una carrera de modelaje preciosa y exitosa, pero nunca llegué a modelar en Europa como yo soñaba. Pero el estar transitando el mundo del modelaje fue lo que me llevó a la actuación. Y ahora creo que cada parada de los sueños es un mapa de ruta para llevarte al siguiente paso de tu vida. Y lo que creo que uno no puede dejar de hacer nunca es hacerle caso a los sueños. Sí. Aunque los sueños cambien, no es que cambien los sueños, cambia uno con respecto a los sueños. Pero ser fiel a ellos siempre te va a llevar al lugar donde debes estar. Y la intuición también hacerle caso un poco, porque no sé si fue la intuición la que te llevó a Venezuela, que es un país al que le debes mucho, hasta el amor. Hasta el amor, sí. Pues mira que yo estaba viviendo en Bogotá, yo terminé la autónoma, la carrera terminé muy chiquita, terminé como los 19 años, y me vine a Bogotá a tratar de llegar a Europa como modelo, y no pasó. Estaba muy vieja a los 19 años para ser modelo, imagínate. Y no había como mucha correspondencia con las mujeres afro en el mundo del entretenimiento en ese momento. Y me acuerdo que mi manager de ese momento me dijo, Acá solo vas a hacer pasarela, pero no vas a hacer nada más. Y con pasarela no podía mantenerme ni siquiera. Entonces, gané un concurso representando a Colombia, y pensé, bueno, ahora sí, cuando llegue a Bogotá todo va a funcionar. Y me dijeron, no, no va a pasar. Igual te dijimos que no va a pasar. Y dije, bueno, no, me voy. Me voy para Venezuela, que estaba mi mamá, estaba mi novio. Y me acuerdo que mi mamá me dijo, pero si no te fue bien en Venezuela, en Colombia, acá donde están las mujeres más bellas del mundo, acababa de ganar Alicia Machado el Miss Universo, y Jacqueline Aguilera el Miss Mundo, va a ser más duro. Y yo le dije, no me importa, pero ya sé que en Colombia ahora no es. Necesito estar en otro lado. Y afortunadamente para mí no fue más difícil, fue más fácil. Venezuela me abrió las puertas y no solamente me abrió las puertas y me permitió convertirme en una modelo reconocida y exitosa en las pasarelas y en toda fotografía comerciales, sino que además sembró las bases para enseñarme a amar lo que soy. Y también la actuación, ¿no? Y la actuación empezó en Venezuela. Que no empezaste haciendo un extra, ni empezaste con cualquier papelito, empezaste por el cine. Sí. La pantalla grande, todo lo haces por lo alto siempre. Soy muy afortunada, muy bendecida, muy afortunada y muy bendecida sin ser bendecida y afortunada. Valga la aclaración. Yo estaba modelando y el booker de mi agencia, su pareja en ese momento era director de arte y estaba trabajando en un nuevo proyecto que se llamaba Piel y me invitaron a hacer casting y yo les dije, pero yo no soy actriz. Y era una bailarina de danza contemporánea, de clase media alta, que había vivido en Europa y que llegaba a Venezuela y se enamoraba de un chico blanco. Y la premisa era como, aquí en Venezuela todo el mundo dice que no hay racismo, pero aceptan fácilmente el clasismo. O sea, no te discrimino por negro, sino por pobre. ¿Qué pasa si la negra en cuestión no es pobre? Sí. ¿No? Y tiene educación y tiene fortuna, tiene una forma diferente de ver el mundo. Y yo les dije, yo no soy bailarina, yo no soy venezolana, yo no tengo la edad del personaje, yo no soy actriz, ¿por qué quieren que vea este personaje? Y me dijeron, porque eres América. Era el nombre del personaje. Y lo hice. Y cuando terminé ese proyecto, dije, me gusta actuar, pero ahora voy a estudiar, quiero hacerlo bien. Y empecé a estudiar en Venezuela. Y después fue que empecé a buscar la forma de volver a Colombia. Como actriz, tú has sufrido en la vida real este tipo de discriminación. ¿Puedes conseguir un personaje? ¿Has podido conseguir personajes que no estén escritos en el guión, como el perfil es mujer negra de tantos años? O sea, ¿pueden pensar en ti sin que sea en el perfil del libreto una mujer negra? Al principio de mi carrera, no. Al principio de mi carrera, si el personaje no decía específicamente mujer afro, era muy complicado que siquiera me quisieran ver en el casting. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, esos espacios se han ido abriendo. Y yo he sido muy afortunada, como te decía, porque siempre he terminado encontrando de una u otra manera o un director, o un productor, o un escritor que dice yo quiero verla a ella, aunque esté... Ahora ya no es un anti-casting en la época. Hubo un momento de mi carrera en que era un anti-casting, aunque no esté en casting. Porque no podían suponer que una mujer afro fuera una mujer con una determinada educación, con una forma de ver el mundo que era hegemónicamente blanco, entre comillas. Pero he podido hacer esos personajes y aparecen los otros, una y otra vez, de vez en cuando. Pero pasa mucho que los personajes típicamente afro, no he hecho muchos en mi carrera, de los personajes típicamente afro. No sé si es la energía que tengo, no sé a qué se refiere, no sé qué pasa, porque no me llaman ni a casting a esos personajes. Yo creo que sí, yo creo que he tenido oportunidad de hacer muchos, pero todavía falta. Todavía falta cambiar ciertas mentalidades en la cabeza de algunos showrunners y en la cabeza para que esto ya no sea un tema de que tenga que estar escrito en el guión así. Sin embargo, hoy en día tú puedes decirme, siento satisfecha de lo que he hecho, de esta carrera, de las oportunidades que se me han dado. Yo estoy muy satisfecha de mi carrera, estoy feliz. No solamente por lo que me ha dado a mí, que ha sido mucho, mucho más allá de lo que yo soñé alguna vez tener como persona y como artista, sino que hace bastante rato me di cuenta que lo que yo hacía o lo que yo representaba era importante para mujeres y niñas que se ven como yo. Incluso aquellas que no se ven como yo. Me di cuenta de lo importante que es tener presente uno como artista que uno representa, quiera o no, ¿no? Y uno puede tomar la decisión de vivir su vida y dejar las estelas de lo que hace sin saber a quién o tomar la decisión consciente de todo lo que yo hago, todo lo que yo digo, todos los personajes que represento, todas las historias que cuento, la forma en que las cuento, dentro y fuera de la pantalla, impactan en alguien. Y creo que para mí eso es lo que más satisfecha me ha dejado. Y ya la cuestión no es solo de pantalla, ahora eres escritora. Y como siempre, como decía ahorita, como siempre todo lo haces por lo grande, entras por la puerta grande, pues la publicó una editora espectacular, el libro lo pueden conseguir en todas las librerías del país, incluso online. Así que tenemos que hablar de Rosa la Crespa, que es una manera también de ir más allá. Pues mira, esto empieza un poco más allá, un poco antes del libro. Hace unos años, en esa búsqueda, después del punto fuerte de la actuación en el que uno deja de preguntarse qué sigue, simplemente deja que la vida fluya, yo volví a mis primeras memorias de cuando empezó a acabarse mi carrera como modelo. Cuando yo tenía como 22 años, 23 años, que llegué a Venezuela, empecé a oír a la gente hablar de las de 32, diciendo, ella ya está acabada, ella ya no sirve, ella ya murió 32 años, era como, por Dios. Y yo tomé la decisión en ese momento de, yo no voy a esperar a que la gente diga que yo estoy acabada para buscar mi siguiente paso. Llegó a la actuación y, aunque la actuación es una carrera que supuestamente puedes hacer hasta el final de tus días, también tiene como sus momentos, ¿no? Y yo también tomé la decisión de que quería hacer algo más al mismo tiempo que actuaba y no solamente esperar a que sonara mi teléfono. Y en el como 2015, empecé una campaña personal que se llama Reconstruyendo Imaginarios, que empezó yo sentada en la sala de mi casa diciendo, y si lo que me ha pasado a mí, solo me pasó a mí. No puedo hablar de eso, empecé a invitar a pequeños círculos de mujeres afro en mi casa y las invitaba a tomar café y a hablar de la mujer y el sexo, la mujer afro y el sexo, la mujer afro y el triunfo laboral, la mujer afro y los hijos, la mujer afro y el reconocimiento profesional, la mujer afro y la comida, qué sé yo. Y todas esas mujeres empezaron a hablar y nos dimos cuenta de que teníamos muchas cosas en común, entonces yo no estaba loca. Y empecé a crear Reconstruyendo Imaginarios, que es como un enfoque, un montón de charlas que están basadas en el enfoque de no todo lo que consideramos normal y correcto es normal y correcto y se puede cambiar, sobre todo lo que tiene que ver con temas de discriminación. A partir de allí empecé a darme cuenta que quería hablar mucho más específicamente sobre los temas que me interesaban o que me habían tocado y empecé a escribir un libro que yo no dije voy a escribir un libro para niños, sino que ese fue el que apareció, el tema apareció en verso y apareció en lenguaje para niños y dije voy a hablar de la experiencia con el cabello crespo. Y Rosa la crespo aparece en ese momento. Y es finalmente ese personaje que es una niña que está buscando, bueno ella no está buscando nada realmente, es una niña que tiene su cabello crespo y pasa por su familia y su entorno que siempre están tratando de cambiarle ese cabello maravilloso que tiene, hasta que ella decide tomar las riendas y decir, no, mi cabello me gusta tal y como eso. Y después empecé a darme cuenta que eso formaba parte de una cosa mucho más grande, que es el respeto por las diferencias y la autoaceptación. Finalmente terminó siendo un libro en formato para niños que me escribe mucha gente y me dice se lo acabo de regalar a mi abuela, se lo regalé a mi tía, se lo regalé a mi cuñada porque siempre ha peleado con su pelo, se lo regalé a mi amigo, a mi pareja gay porque es un reflejo especial acerca de la autoaceptación en su familia. Y ahí va. Esa pelea que tuvo Rosa, que ha tenido Rosa la crespa, ¿la tuviste tú en algún momento también? ¿O como en algún momento de la vida te dejaste influenciar un poco de vamos a alisarnos esto? Claro, yo nací en la costa atlántica y tú sabes que el que nace en la costa atlántica, lo primero que le enseñan es a que uno si tiene la piel más oscurita y el cabello más crespo, nació con un par de defectos. Yo creo que yo me di cuenta que había sufrido racismo después de salir de la costa, porque antes era como normalizado de tal manera que yo no sabía. Continuamos desde el Hotel El Dorado en Bogotá, nuestra invitada es Indira Serrano, un placer de verdad estar contigo, talentosísima, por eso es una de nuestras grandes actrices, bellísima, por eso fue una de las modelos más importantes de Colombia y de Venezuela, también tenemos que decirlo. Muy creativa, por eso hoy día eres escritora. No sé con cuál adjetivo, con cuál cualidad te identificas más hoy en día. Hoy creo que la palabra con la que más quiero identificarme es canal. Yo quiero seguir siendo un canal, un canal entre unas ideas y unas personas, entre unas personas y otras, entre causas, entre causas y personas, entre un espacio y otro. A veces he descubierto que a veces nos sentimos muy solos en nuestras luchas, en nuestros caminos y creemos que no hay esperanza. Y yo siento que la verdadera vocación de un artista debe ser convertirse en un canal que conecte esas soledades de mucha gente y les haga sentir que lo que están haciendo funciona y que no desistan. Conectar, conectar puntos. Yo prefiero hacer eso y para mí la palabra en este momento de mi vida es canal. No es algo nuevo, además. Llevas muchos años trabajando en pro de causas como, por ejemplo, empoderar a mujeres afro que quizás han necesitado de una mano amiga y hayas estado. Y haces conferencias también hace mucho tiempo. Como digo, esto no es nuevo. ¿Cómo empezó todo esto de tener un trabajo, digamos, lo que se considera banal, la actuación, el modelaje? Y de repente empiezas a ser una mujer con muchísimo contenido y una mujer con muchísimo para dar. Pues mira que para mí el modelaje nunca fue banal. Digamos que uno puede vivir el mundo de la moda desde la banalidad absoluta y desde la superficialidad y la imagen. Pero yo recuerdo cuando estaba chiquita que a través de todo eso de lo que veníamos hablando, de lo que significa la belleza en la costa atlántica, yo me había casado con la idea de que yo no era una mujer bonita y que yo era una mujer que tenía que echar mano de mi cabeza y de lo que sabía para poder salir adelante. Cuando entré al mundo del modelaje y empecé a darme cuenta que la belleza es relativa y que la belleza está en el ojo del espectador y que además hay unos temas sociales, históricos, culturales, económicos, que son los que determinan la belleza, me di cuenta que yo podía ser un ser un poco más completo del que me había propuesto ser o del que me habían planteado que podía ser. En cierta forma el modelaje me salvó de ese sesgo, de esa idea. Y cuando el modelaje me salvó a mí, yo quise que eso fuera igual para todos. Y la base de mis charlas, de mis conferencias, nace en la primera vez que me dijeron dicta una clase de modelaje. Porque creo que el modelaje es la única profesión del mundo de que te pagan por ser y no por hacer. Te pagan por pararte ahí, por tener unas determinadas características que rigen un mercado y que va poniendo el mercado y lo va cambiando con los... ya en esta época casi que con los años. Antes era como con los decenios, pero ahora la moda y la belleza cambian, la perspectiva de lo que es bello o lo que no cambia cada año. Cuando empecé a darme cuenta de eso, empecé a darle a mis alumnos del mundo de la moda herramientas para que tuvieran autoestima y para que se quisieran más allá de lo que el mercado estaba planteando. y me di cuenta que funcionaba y me di cuenta que dejaba huella. Y cuando empecé a actuar y empecé a buscar la creación de diferentes personajes, aparece para mí el concepto de empatía, que es ponerse en los zapatos del otro. Pero de verdad, no de mentiritas, no para ganarse un premio y no para que me vean, miren qué bien estoy actuando, sino que si uno de verdad se sumerge en un personaje, entras a un espacio donde dices, ¿qué hubiera tenido que pasar en mi vida para que yo fuera una asesina? ¿qué hubiera tenido que pasar en mi vida para que yo fuera una prostituta? Y en ese proceso empecé a darme cuenta que había que tener mucho más respeto por los otros seres humanos. Y cuando empecé a hacer el proceso de reconstrucción de imaginarios, empecé a trabajar por mi tema, que era ser una mujer afro, y todo el tema del machismo y el racismo, me di cuenta que no puedes luchar contra una discriminación si estás de acuerdo con otras, o si estás indolente ante otro tipo de discriminación. ¿Cómo eres canal en este momento? ¿Qué son tus pretensiones hoy y realmente lo que te define hoy en día? ¿Qué haces para ser canal? ¿Cómo haces para llegar a esas personas que necesitan de ti, de tu ayuda, de esas palabras, una palabra, una amiga? Esto. Poder hablar de esto en un espacio como este, claramente yo no tengo estas plataformas, tengo las mías, pero cada vez que alguien como tú me honra con una invitación como esta y me permite y me abre sus cámaras y sus micrófonos para poder llegar a muchas otras personas, es una forma de ser canal, es una forma de mandar un mensaje. El libro es un canal, las conferencias son un canal, incluso la forma en que vivo mi vida, por lo menos la parte que quiero compartir con el público, es una forma de ser canal. Yo decidí no exponer a mis hijos en redes sociales, no exponer mi vida privada en redes sociales, no exponer mi cuerpo en redes sociales, a menos que sea, no sé, parte de otra cosa. Y sí exponer información. Esto es mi forma de ser canal. Indy, oye, el cuerpo, la belleza, el modelaje, todo esto como un medio de ganarse la vida ya no es, ¿cierto? Creo que como actriz incluso hay cosas a las que no estás dispuesta, por ejemplo, un desnudo, mostrar tu cuerpo, son cosas que hoy en día respetas mucho, te autorespetas mucho, ¿no? Yo creo que el desnudo por sí mismo no tiene nada de malo, solo que siento que estamos en una época en donde el desnudo se ha utilizado como un medio para conseguir fama y dinero. Y lejos de criticarlo, me parecen como víctimas de un sistema bastante perverso que te hace pensar que esa es la forma de lograr las cosas. Yo volvería a ser un desnudo si una película vale la pena, si una historia lo amerita como historia, no como algo gratuito, o si una imagen lo amerita, ¿no? Respeto mucho mi cuerpo, respeto mucho mi imagen. Las mujeres de mi tierra. Llueve en Bogotá, continuamos aquí desde el Hotel El Dorado, con Indira Serrano, hoy nuestra invitada. Ha llovido siempre en tu vida, pero bendiciones, ¿cierto? Sí. Nunca ha habido una sequía, siempre te hemos visto trabajando. Ahora, muy recientemente, te vi en una serie de Star Plus que me encantó, no fue mi culpa, además por la temática del feminicidio muy fuerte, tu personaje bellísimo. Y creo que hay mucho trabajo, ¿no? Con las plataformas, con toda la cantidad de... Ya no nos limitamos a dos canales, sino a muchísimas plataformas y producciones. ¿Eso realmente significa más trabajo para ustedes los actores? Porque también, en contra de eso, habían novelas larguísimas, en un personaje estabas un año o más. Sí, eso es verdad. Antes la vida del actor a nivel económico era un poco más estable, porque un actor que trabajaba, ¿no? Que tenía como... Que estaba dentro del sistema, dentro de la rueda, conectaba con una novela... Una novela al año, dos novelas al año, ya estaba listo su vida económica por ese año. Ahora los proyectos son mucho más cortos, hay muchos más proyectos. El lado negativo de eso es que tienes que salir a buscarte la vida cada dos meses, cada mes, de proyecto en proyecto. El lado positivo de eso es que tienes muchas más oportunidades de hacer personajes y muchas más oportunidades de crear cosas, aprender de nuevas personas, de nuevas culturas, de nuevas ideas, nuevas historias, y eso siempre es muy poderoso. Has conquistado mucho. El sueño de muchos aquí, por ejemplo, llegar a la televisión de los Estados Unidos a través, por ejemplo, Telemundo, que fue tu casa también en diferentes producciones. y en este momento, ¿qué queda por conquistar? O sea, cuando se ha llegado tan lejos, no sé si para ti es un sueño, por ejemplo, cuando soñabas como modelo llegar a Europa, como actriz ahora, ¿cuál es el sueño? ¿Llegar a dónde? No, ya no hay llegara, ya no hay llegara. Yo creo que a mí me gustaría seguir rompiendo paradigmas acerca de lo que debe o no debe hacer una mujer de cierta edad, o lo que debe o no debe hacer una mujer negra, o lo que debe o no debe hacer una mujer colombiana, qué sé yo, ¿no? Siempre que sirva para los otros también. Seguir trabajando porque tengo que mantener a mi familia, a mis hijos y a mi madre. Esa idea de que los actores en Latinoamérica somos todos millonarios, exitosísimos, no tenemos problemas, es falsa. Todos trabajamos y trabajamos duro para lograr sacar adelante nuestras familias. Entonces, yo sigo trabajando y la actuación siempre va a ser parte importante de mi vida. Ahora, yo soy de las afortunadas que escogió o fue escogida por una profesión que ama, con lo cual no siente que tenga que trabajar realmente un día de su vida. Esa otra profesión, la de mamá, son dos niños. ¿Cómo llevas eso? Porque eres una mujer que no se queda quieta y el tiempo de mamá, ¿cuál es? Afortunadamente, tengo una pareja maravillosa, mi esposo es fotógrafo, entonces, como es independiente como yo, tenemos los dos horarios absolutamente fuera de la norma, con lo cual, cuando no está el uno está el otro en casa, entonces, no hay roles determinados en mi casa. Eso es una bendición, no hay roles, no existe el rol de la mamá tiene que hacer o el papá tiene que hacer, no, entre los dos cocinamos, entre los dos limpiamos, entre los dos hacemos las tareas, entre los dos hablamos con los chicos, pasamos tiempo con ellos y ellos saben que estamos ahí para ellos. Indira, quisiera uno tener un espacio más largo para quedarse hablando contigo, una gran, 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 gran mujer que todos los días se reinventa, se rehace, se engrandece ella misma, gracias por eso, porque eso demuestra que eres una de nuestras mujeres, una mujer de nuestra tierra y gracias por el tiempo. Gracias a ti, gracias a todos, gracias Adolfo por esta invitación maravillosa. Son las mujeres de mi tierra, yo soy Adolfo San Juanelo, nos vemos en nuestra próxima emisión. Son las mujeres de mi Colombia, son las mujeres de mi nación, son las mujeres que dejan huella, son las mujeres del tricolor, las mujeres de mi tierra. ¡Gracias!